La exposición y el Campeonato de la Arma de Belleza La exposición y el Campeonato de la Arma de Belleza La exposición y el Campeonato de la Arma de Belleza La exposición y el Campeonato de la Arma de Belleza La exposición y el Campeonato de la Arma de Belleza La exposición y el Campeonato de la Arma de Belleza La exposición y el Campeonato de la Arma de Belleza La exposición y el Campeonato de la Arma de Belleza La exposición y el Campeonato de la Arma de Belleza La exposición y el Campeonato de la Arma de Belleza La exposición y el Campeonato de la Arma de Belleza La exposición y el Campeonato de la Arma de Belleza La exposición y el Campeonato de la Arma de Belleza La exposición y el Campeonato de la Arma de Belleza La exposición y el Campeonato de la Arma de Belleza La exposición y el Campeonato de la Arma de Belleza ¡Gracias! 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 Grupo 4 Número 2 62 Número 6 Perro de Pastor Alman Peo Cordo 12 Número 3 Perro de Pastor Pena García Número 5 Con 4 Corre Cordo règín número 1 Ar 9 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 ¡Gracias! 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 Dos ejemplares del Grupo 6 Preparados a la puerta de número 2 ¡Gracias! 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 Al final, Grupo 1, clase Cachorros. Tercer, mejor cachorro, Grupo 1, Perro de Pastor Belga. Segundo, mejor cachorro, Grupo 1, Border Collie. Y pueden aplaudir. Gracias. 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 Mejor joven. Grupo 1. Perro. Lobo. Checoslovaco. Y mejor joven. Grupo 1. Un aplauso para el perro de Pastor Alemán. Enhorabuena. 分cambika. Parece. Bienven camera. Noria. Minervo. Enhorabuena. Gerü Rv ac Argento. Manila. Miplice. Unmai. Número. Noria. Quieben. Pu cleared. Número. ¡Suscríbete! 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 Arrim número 2 Grupo 8 Clase joven y labrador Arrim número 2 вниз Grupo 8 ciclo ¡J administrado! ¡Jever ten? ¡Gracias! 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 Mejor perro, clase joven. Grupo 8, un aplauso para el inglés Sprint in hispaniel. ¡Gracias! ¡Gracias! Clase abierta. Tercer mejor perro, de grupo 1, un aplauso para el perro Lomo Checoslovaco. Final, grupo 1, clase abierta. Segundo mejor perro, de grupo 1, perro de Pastor Alemán. Y mejor perro, clase abierta. Grupo 1. Un aplauso, un aplauso para el perro de Pastor Blanco Suizo. ¡Gracias! 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 Preparados, próxima entrada a ring número 1, ejemplares de grupo 2. Próxima entrada, ring número 1, ejemplares de grupo 2, clase Cachorros. Próxima entrada, ring número 2, ejemplares de grupo 2, clase Cachorros. Grupo 5, clase Cachorros. Grupo 2, clase Cachorros, a ring número 1, togo de burdeos, dorsal 125. Bulldog americano, dorsal 117. Bulldog americano, dorsal 98. Rod Myler, dorsal 30. Y Rod Myler, dorsal 120. Siente. Esta es la virga. Está bien. Vale. Ya. Esta es la virga. Sí. Sí, por primera vez laלי. Grupo 5, clase cachorros, arrín número 2, Spitz alemán, Spitz pequeño y Spitz alemán, Spitz enano, arrín número 2, final grupo 5, clase cachorros. Gracias por ver el video.